Nuestro triunfo a favor de los jóvenes, Marco Mena Marco Mena, candidato de la nueva coalición al gobierno del Estado, afirmó que el triunfo que logre el próximo 5 de junio por el respaldo de los ciudadanos permitirá construir un mejor futuro para los jóvenes tlaxcatecas. Durante una reunión en la que recibió el respaldo de trabajadores afiliados a la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Marco Mena refirió que, como parte del compromiso de su gobierno con la juventud, pondrá en marcha un programa de ventas más ambiciosos en la historia del Estado, pero además fortalecerá la vinculación entre universidades y empresas, con la finalidad de que los egresados ofrecen con mayor facilidad al sector productivo. En el encuentro que se desarrolló en el principio de Tecta de la Seguridad, donde también participaron vecinos del lugar, Marco Mena aseguró que junto con los candidatos a la presidencia municipal, Flor Fernández López y la Diputación Local por el Distrito 2, Eduardo Vasco Martínez, trabajará en equipo para que el empleo crezca en el Estado y esté mejor pagado. Aquí, Juan Sánchez Ortiz, Secretario del Patrimonio Cultural e Histórico, destacó la solidaridad y beneficio de las propuestas de Marco Mena, porque con ellas generará progreso para las nuevas generaciones. De ahí que esta organización gremial respalda su proyecto. A su vez, Marco Mena reconoció la labor que realiza en la protección de los derechos y condiciones laborales donde los trabajadores y ofreciendo su gobierno serán respetuosos de estos aspectos y contribuirán a mejorar las condiciones de vida de los agremiados a esta celebridad.